qué onda gente cómo están estamos de regreso aquí para una dirección más a la guía para conocer a dimash vámonos con el capítulo 11 donde se van a hablar que dimash tienen sobre todo los pies en la tierra que es muy centrado que es un chico muy maduro y nos dicen que está muy con los pies en la tierra a pesar de toda la fama que tiene antes de irnos con la reacción con el intro bueno después del intro vamos de una vez a reaccionar el capítulo 11 de la guía a conocer a dimash pero ya saben antes que nada que el link original del vídeo se los dejo aquí abajo en la caja de comentarios más bien en la caja de descripción para que vayan y se suscriban es el canal de lilas y la señorita o señorito no sé la verdad todavía sí creo que por ahí me habían dicho que es señorita que es una que es una dama muchísimas gracias vayan suscríbanse a su canal es un canal muy muy bueno especializado en dimash y suscriban y compartan llegan todas esas cosas bueno vamos de una vez con la reacción del capítulo 11 para conocer a dimash nos van a explicar de las razones pero porque él sigue siendo el mismo no Aquí lo que nos estaba comentando Dimash es que Él se mantiene humilde porque sabe que La finalidad o la meta de nosotros como seres humanos Es venir al planeta para hacer eso, para hacer seres humanos Somos personas antes de ser cantantes, antes de ser actores Antes de ser doctores, ingenieros, arquitectos Somos personas y debemos de enaltecer los valores morales Y eso es lo que él hace y por eso se mantiene tan humilde Aquí es algo muy importante que está diciendo Dimash Dice que a él no le gusta tanto la industria televisiva Ni de todo eso Pero que él se centra más y que él lo sabe Que al ser una persona pública es un modelo a seguir Y que porque si la gente escucha tus canciones y les gustan Empieza a imitar tus acciones Entonces sabe que él tiene que ser alguien muy centrado Para que los ejemplos que dé a seguir a él Para las nuevas generaciones o para las generaciones Que ya están existentes ahorita Sea una buena guía, un buen modelo a seguir Que hagan buenas acciones Yo imagino que por eso se preocupa tanto por los niños Por la paz mundial y todo eso Porque quiere que la gente también se preocupe por eso Muy admirable Dice que por eso le estamos más enfocados A hacer algo más educacional Personalmente dice que él sabe que a la gente le gustan los cumplidos Que le digan que a las personas les gusta que les digan que son muy talentosas Dice que cuando los cantantes escuchan esto Deberían tomarlo como un aliento Para practicar más fuerte Para trabajar más duro Demasi está diciendo que él está muy consciente De lo que está pasando en su vida y de quién es Y que no deja que eso lo exalte Porque Sus padres no lo hubieran permitido Dice que en su opinión Los artistas son como cualquier otro ser humano Y como cualquier otra profesión Dice porque los maestros no deberían estar orgullosos de ser maestros Por tener ese gran conocimiento Dice pero sin embargo las otras profesiones se comportan de una manera más normal Dice que otra vez sus roles a seguir sus modelos son sus padres Dice que viéndolos a ellos Él sabe que no tiene ningún derecho de sentirse más Ni de elevarse Dice es como es Muy buenos consejos de Dimash Cada quien debe estar orgulloso de lo que es No necesitas ser un cantante Ser un actor O alguien público Para que hagas un buen trabajo Lo que a ti te gusta hacer Hazlo lo mejor que puedas Y vas a ser bueno Y si lo que te gusta es recibir halagos Tener fama y todo eso Siendo bueno en lo que haces Lo vas a conseguir Por eso es importante Como dice Dimash Que siempre te esfuerces el día a día Y que trabajes muy muy duro Dice que ha aprendido mucho de los cantantes Con más carrera Con más tiempo Sobre todo del carisma personal de cada uno Que él está fascinado de ver como ellos se mantienen humildes, modestos Y que son sus roles a seguir, sus modelos a seguir Dice que él quiere ser como ellos cuando tenga su edad Dice que le gusta apoyar los sueños de los jóvenes Dándoles guías y sugerencias Dice que le gustaría darle a los cantantes jóvenes A las nuevas generaciones Los consejos que a él le dieron Los cantantes de mayor experiencia Yo imagino que Papa Lin Terry Lin tiene que ver mucho con esto Yo imagino que Terry Lin Al ser un modelo a seguir para Dimash En la forma como es Porque se ve que es una persona muy humilde Muy humana Y yo imagino que le ha de estar dando consejos Al igual que Dar a Fabián Al igual que el maestro Igor Crutoy Le han de estar guiando Diciéndole a Dimash No hagas esto Puedes enojar a la gente Sé tú, sé natural No te sientes más que los demás Eso es muy importante Y sobre todo si un cantante de la estatura Y el talento Y siendo el mejor cantante de la historia Te dice eso Es porque así debe de ser Dice que aprecio mucho la ayuda de ellos Y que les gustaría ayudarles a las nuevas generaciones No ser presuntuosos ni sentirse más que nadie Y que es la personalidad más bonita Y más rica De alguien que sea humilde Es que mucha de la gente Que ha conocido en China, en América, en Europa Incluidos los artistas favoritos Resultan ser gente muy sencilla Que son grandes artistas con grandes personalidades Dice que a pesar de ser grandes artistas Ninguno se ha sobrepasado la línea Que ninguno se siente más que nadie Y que son muy sencillos Que mantienen esa esencia de humanidad en sus corazones Y que es un perfecto ejemplo para él Le van a preguntar ¿Cuáles son sus impresiones de la industria del espectáculo? Dice que nunca le ha gustado la industria del espectáculo Para decirles la verdad Dice que él está enamorado de la música Dice pero lamentablemente en el tiempo moderno No puede haber uno sin el otro Y es por eso que la industria del espectáculo Ya se acostumbró Sabe cómo trabaja Sabe cómo se hace Dice que Dice que ya lo entiende muchísimo mejor Dice que la industria del espectáculo Solo es un Solo es un negocio Dice que es más importante que des tu Tu manera real de hacer Cómo te sientes realmente Y piensa que Necesitas ser un profesional en tu trabajo Y que no debes Sentirte más que los demás Sino que Debes ser alguien Alguien que simplemente Ame su trabajo Y que eso sea todo Ahorita nos vamos a tocar Un tema bastante importante Y nos va a decir que Acerca de curar con su voz Yo imagino que Mucha gente Y lo he leído aquí en el comentario Que me dicen que Estaba en una depresión O que estaba en un momento difícil En un momento oscuro de su vida O en un lapso de esos En donde no te encuentras Y que al escuchar a Dimash Empezaste a A amar otra vez Las cosas que amabas Dimash te enganchó De tal manera que Hizo que De ese paso oscuro Volvieras a salir Volvieras a ver la luz Yo imagino que de eso Nos van a hablar ahorita Y por eso se referían a Curar con su voz Ahí nos está diciendo Dimash De hecho yo no tengo Ninguna habilidad curativa Dice que él cree que Que es lo que más le gusta De la gente Que dicen que su Música Es curativa Dice que a lo mejor A través de sus canciones La gente Le suceden cosas bonitas Y que a eso le agrada Vamos a ver que decía Aquí atrás Dice que es lo que Que es lo que encuentras Más difícil A la vez de que tu Fama crece Un gran cantante Un día le dijo A un reportero Que le preguntaba Que ha sido Un artista Por más de 30 40 años Que ha sido Una gran estrella Dice Le preguntaron Que si no era difícil Ser una estrella Por tanto tiempo Y la estrella Dijo que era Demasiado difícil Era muy difícil Y le preguntaron Que si no estaba cansado Y el dijo que si Que era muy Muy cansado Y que era Muy cansado Que era agotador Y que Que le dijo al final Dice pero si te consideras Una estrella Tienes que serlo Y aquí Nos van a explicar Que la vida De un artista Es una cosa Que se acaba Pronto Es una cosa Pasajera Dijo que Una vez un gran científico A ver Déjame ver Bien aquí Porque Me lo pasaron Muy rápido Dice que el gran científico Omar Khayyam Dijo unas buenas palabras No envidies a esos Que son afortunados Y ricos Y después de todo Después de la oscuridad Siempre viene el amanecer Y que al mismo tiempo Cuando Yo imagino que también Él pasó por ese lapso Donde Es como el viejo dicho Que tenemos aquí En el lado De los hispanohablantes Que después de la tormenta Viene la calma Aquí igual Después de la oscuridad Aparece la luz Y además Yo imagino que pasó Por ese momento En algún momento De su vida Por así decirlo Donde no se encontraba A lo mejor Sentía todo oscuro Escuchó las palabras De este científico Omar Que les decían Tranquilo Después de la tormenta Viene la calma Y que cuando lo escuchó Y lo empezó a reflexionar Cosas interesantes Empezaron a pasar En su vida Dice que algún día Él dejará de cantar Y se sentirá Y se sentará A un lado Con la audiencia Dice que es algo Que le gustaría Poder sentarse A un lado De la audiencia Y que todos Los que lo hayan Conocido Le hablen De una manera Bonita Tranquila Para poder Para que los dos Se puedan ver Directamente A los ojos Aquí nos van a hablar De que es muy agradecido Dice por supuesto Dice el hecho De que ahora Esté disfrutando De la felicidad De un artista Dando espectáculos En varios países Dice primero Antes que nada Es morito De mis maestros Yo solo coseché El fruto De la labor Que ellos hicieron Dice que todo Su talento Está basado Por sus estudios Vuelve a agradecer A sus maestros Y a su familia Por todo lo que Le enseñaron Dice que la gente Ha luchado Demasiado Todas sus vidas Por conseguir algo así Dice sin importe Que ellos Son muy talentosos O a pesar De que son muy talentosos Muchas veces No Lo consiguen Dice que Él fue muy afortunado Por ese Por ese lado Que está Está muy agradecido Con el destino Por el hecho De que ahora Él tiene Hace conciertos De espectáculos Que es una gran alegría En su vida Ahí le habla A sus fans Que son los Que conquistaron Su corazón Que nos quiere agradecer Mil veces Que él siempre Soñó por todo esto Desde que era niño Dice que siempre Soñó Cantar canciones Kazajas En un estadio De Estados Unidos O de América Bueno es que Al referirse a América Se refiere en Estados Unidos Como que diciendo Que Su gran sueño Era poder representar Su cultura En un gran Gran escenario Para que tenga Repercusión mundial Y lo consiguió Cuando dio su concierto En Nueva York Esperemos que siga Dando más conciertos Y ya se pase De este lado Del río Para que empiece A dar conciertos En países De habla hispana Dice el hecho De que se hayan convertido En realidad Es un mérito De mi audiencia Sin ellos No hubiera Yo estado aquí Dice que se considerando Una persona Muy muy afortunada Dice porque A pesar del gran trabajo Todo le produce Mucho placer Lo que hace Lo que hace Y él es Es muy popular En mixto Han estado diciendo Que el imachismo Es muy popular Pero que de todas maneras Se mantiene muy humano Y que eso es muy importante Que se mantenga así Porque es un gran poder Que él tiene Y con eso Se gana la gente Dice que si alguien Quiere echarte la mano Y tú Tienes todavía La calidez Y la humildad De hacerlo Es grandioso Y que lo expresa En su corazón En sus ojos En su voz Y que a él Le gustaría Que él se mantuviera Siendo ese niño Nos vuelven a demostrar Que Dimash Es un fuera de serie Muchísimas gracias A Lila Así Por esta recopilación Número 11 Donde nos hablan De otro aspecto Pequeñito de Dimash Que nos gusta conocer Tanto nosotros los years Pues bueno Está muy muy bien Ustedes que opinan De Dimash Es todo un profesional Tiene los pies en la tierra Es un gran ser humano Es un gran hijo Yo me imagino Que algún día Va a ser un gran padre Porque le gusta Dar el ejemplo Y ser un buen modelo A seguir Que mejor padre Que el que Te guía con el ejemplo Bueno señores Si la reacción les gustó Regalame un like Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campanita Para que youtube Les avise cada vez Que subimos nuevo video Recuerden que estamos subiendo Reacciones a Dimash Todos los días De lunes a viernes Al igual que gameplays De videojuegos Por si quieren pasarse por allá Se los puede ser muchísimo No me queda más que decirte Que el día de ahí Estuviste en el ático Te quiero mucho Te veo el día de mañana En el Ciberespacio Bye Bye